En el Coloso se presentaba el líder de la Zona 1, Ferro, recibiendo a 9 de julio. Como siempre, mucha gente acompañando a el equipo de los Nogales, el pitazo de Raúl Rodríguez y el inicio del juego, no en el Coloso, perdón, en el Solterman. Centro de Zen aparece libre por el segundo palo Franco, que lo perdía de manera increíble. Le pareció gol en la imagen, Zen profundiza bien, Sosa y ¡qué golón! Clavó Pipi Clemens, la colgó del ángulo de Maxi Aguilar, que voló espectacularmente, pero nada pudo hacer impactante. Remate del volante ferrocarrilero, que ganaba y era obviamente más líder que nunca. Aquí Gabriela Castelo, gran pase para Matías Franco, que castiga con zurda, pero el poste salvaba a Marito Aroca, el lamento del capitán. Anoche 9 de julio, ex dicho que después cumpliría con la inefable ley del ex. Pelotazo largo de Maxi Aguilar, peina Franco, definición al travesaño. Y en el rebote aparece el hermano de Gabriel, Guillermo Acastelo, que si no me equivoco, debutaba como titular, al menos jugó poco en primera. Y oportunamente aparecía dentro del área, estaba habilitado el jugador juliense, para de cabeza empujarla, antes que el cruce de Jasper y poner el partido 1 a 1. Satanás que decía, a este lo puse yo, en primera orgulloso. Zen con la bola detenida, el cabezazo, y se salvaba 9 de julio. Quería ganarlo Ferro, Medrán que volvió al banco luego de mucho tiempo, daba indicaciones, y miren esto, Jasper va con Acastelo y pisada sobre el virtuoso número 10 del León, vergonzosamente el asistente hizo que no vio nada, cuando era una acción, lógicamente, para tarjeta roja. Miren ahora, se complica y pierde la pelota al mago Merlino, cae dentro del área Gabriel Acastelo, y Raúl Rodríguez estaba realmente muy lejos. Fue penal o no, miren, abajo fundamentalmente, abajo, me parece que sí, eh. Ah, Raulito estabas lejos, otra vez Aguilar con el largo envío, Matías Franco que le gana a Jasper, queda mano a mano el número 16 de 9 de julio, Falcón que lo termina perdiendo, hasta que esto llega. Miren, engancha con el taco y gira, la pisa, para aquí, para allá, y la clava junto al palo, señoras y señores, este es un verdadero golón de Matías Franco, como decíamos anteriormente, la ley del ex que siempre se cumple, un movimiento exquisito de un futbolista definitivamente distinto, que si se pone bien físicamente, tiene que ser el 9 del 9, en el argentino A pedía disculpas por su pasado en los bichos. Allí se inició, recordemos, tuvo esta gran chance, Diego Franco para empatarlo, pero la encontró Maxi Aguilar, y después 9 de julio, pudo aumentar de contraataque a Castelo, mano a mano, Jasper a toda velocidad lo persigue, cruza su remate número 10, pero salvaba Marito Aroca, y esta patada de José María ABT para Raúl Rodríguez, solo mereció tarjeta amarilla cuando, me parece, como vemos en la imagen, que era para Roja directa, ganó el 9, se prende en la pelea, Ferro perdió, pero por ahora sigue siendo el único líder de la zona 2. Repasamos ahora también todos los resultados de la sexta fecha jugada en su totalidad de anoche. Como decíamos entonces, victoria de Ferro, jugando en el Solterman 2 a 1, frente a 9 de julio, Unión derrotó 3 a 1 en Sunchales a Argentino, por la zona 1, mientras que por el grupo 2, Benur perdió como local ante Brown de San Vicente, 2 a 0, Esportivo le ganó la crema, 3 a 2, y en el interzonal Libertad y Peña, 1 a 1, Olivero atajó un penal sobre la hora, salvando la ropa para los de Villa Rosas. Las posiciones en la zona 1, Ferro único líder con 12, Unión 11, 9 de julio 8, Libertad 5, Argentino de Humberto 1 punto. En la zona 2, Brown único líder con 14, 10 para Atlético y Peñarol, 7 para Benur Sierra, Esportivo Norte con 6 puntos, el jueves se juega la séptima fecha.